Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera, mire, al amanecer, oye, listo, yo no sé si él le da, pero cada vez me despierto más temprano, empiezo a dar vueltas como el ratón envenenado, este, y mire por aquí, déjeme ver, estábamos a las 7, perdón, este no es el número de hoy, vamos a ver aquí, a las 8 y 1 verifique, estamos por aquí, déjame ver, ajá, aquí está. A las 4 y 53 minutos de la mañana, 215 abonados sin energía, solamente 215, son 1 millón 468 mil 223, solo 215, en San Juan 1, Ponce 1, Carolina 3, Bayamón 7, Arecibo 39, Mayagüez 132. Verifique ahora, a las 8 y 1 minuto, ese número subió a 3,186, sin embargo, casi todas las regiones está bajitito, Arecibo 44, Bayamón 250, Carolina 23, Mayagüez 120, Ponce solo 12, San Juan 92. ¿Dónde está el problema serio ahora, en este instante? En la región de Cagua, donde hay 2,645 de los 3,000, 2,645 son en la región de Cagua, así que a la gente de Luma, Lumita Lumera, mire, vamos arriba, vamos arriba, darle luz a todo el mundo por ahí para abajo, como tiene que ser. A las 8 y media, voy a tener a Noriette Figueroa de Luma, ella es la persona encargada de atención al cliente, porque nos va a hablar de un sistema que Luma estableció para que sepamos de antemano dónde se van a hacer reparaciones programadas y de esa manera nos podamos planificar. Ustedes recordarán que Juan Saca, la persona que está a cargo, que preside Luma, la semana antes de entrar como presidente, estuvo aquí sentadito al lado mío, pidió estar aquí, y de las cosas que dialogamos y que él estaba plenamente consciente, era la comunicación, que la gente supiese, bueno, cuando se rompe una centella de momento, eso no hay manera de anticiparlo, pero los arreglos programados, que hay que darle mantenimiento a tal equipo en tal lugar y que por tanto hay que desconectar el sistema y se van a quedar sin energía en mil, dos mil, tres mil, los abonados que sean, pues que esas personas lo sepan en sus hogares, en los comercios, en la industria, donde estén, la región que esté afectada. Pero eso será a las ocho y media, donde Noriet Figueroa nos va a decir por dónde van los asuntitos, dónde es la cosita. Así que ya estaremos pendientes a Luma, a Lumita, a Lumera. Mire, el asunto del calor hace que los políticos se exacerben, porque el político olfatea dónde está la opinión pública, y el político va rápido allí a decir que nos va a salvar. Así son los políticos. Mire, yo fui político, nadie me tiene que hablar de esa gusaca porque yo sé de eso. Y el político olfateando con la nariz, con la nariz, chequeando, chequeando dónde está el interés de la gente. El político no habla de lo que la gente no habla. No, el político se mete de presentado de lo que la gente está hablando y rápido dice, yo tengo la solución, yo los voy a salvar. Sin mí ustedes se pierden, se ahogan en el mar, porque yo soy el salvador, yo soy el político, aquí estoy, llegó el gran político. Entonces llegó la calor, la calor, hay gente que le dice la calor, se dice el calor. Pero hay gente que le dice la calor, mire, dígale cómo le dé la gana si calienta igual. Lo cierto es que hay temperaturas récord en el globo terráqueo completo, no es un asunto de Puerto Rico nada más. En el globo terráqueo hay sistemas que colapsan producto de ese calor. Lo hemos visto, sistemas eléctricos y de otras naturalezas. Se han tenido que tomar medidas en distintas partes del mundo relacionadas con este fenómeno tan severo sobre sequía. Se han roto, obviamente, marca o récord de calor en Puerto Rico, no ha sido la excepción. Se le atribuye al cambio climático, hay gente que cuestiona el cambio climático, pero olvídese si es por el cambio climático o no. Hace calor como el rayo, punto y se acabó. Eso es lo importante para efectos de esta discusión. Pues rápido salen los políticos a salvar el mundo, a salvarlo. ¿Y qué nos haríamos si los políticos, verdad? Esto sería terrible. Bueno, por lo menos yo no tendría programa porque de quién rayo yo voy a hablar. Mire, los políticos es como el arca de Noé, de cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan. Y siempre han habido a lo largo de la historia de la humanidad y habrán por ahí para abajo. Pues mire, ¿a qué me refiero? La Cámara de Representantes aprobó un proyecto para ponerle aire acondicionado a toda la escuela. Ayer. Oigan bien, oigan bien. Está el payaso y la payasa que a su orilla. Mire, Débora, ¿cómo se llama esta pajarita? Débora Soto. Es legisladora del Partido Popular de por allá en toda baja. Ella radicó un proyecto para que le pongan aire a todas las escuelas y a todos los salones. ¿Saben qué? El proyecto no dice dónde se van a sacar los chavos. Que el proyecto no dice dónde se van a sacar los chavos. Eso no es la primera vez que ocurre. Eso ha ocurrido con legisladores de todos los partidos. PNP, populares, independentistas. Y ahora ocurre también con los victoriosos y los dignidosos. Y los independientes. Es una irresponsabilidad. No me importa del partido que sea. Los he visto PNP también. Cuando yo era legislador, lo vi allí también. ¿Cómo rayo un legislador y cómo una asamblea legislativa radica, aprueba un proyecto de ley que conlleva una erogación de millones, millones, millones de dólares? No sabe ni cuántos millones son, ni los contempla, ni dice dónde rayos van a salir. Pero que le pongan aire acondicionado a todas las escuelas y a todos los salones. La constitución se debería enmendar para que eso sea prohibido. ¿Sabe cuánto vale ese proyecto de ley? Vale filfa. Eso es lo que vale, filfa. Vale menos que una resolución de felicitación. Para felicitar al pirabuero en la esquina que aguanta el sol caliente y no pide aire acondicionado para su piragua. Se la raspa de piña o de guayaba o de lo que usted la pida. Y está allí debajo del sol, como un general. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo rayos la Cámara de Representantes va a aprobar un proyecto de ley para que se le ponga aire acondicionado a todas las escuelas? No sabe ni cuántos salones son, porque no lo saben. No saben cuántos tienen. No sabe cuántos millones representa. Y que se los pongan mañana. Mire qué pantalones. Que digan de dónde salen los chavos. A ver si la Junta de Control Fiscal va a decir que sí, que aprueba todos esos aires acondicionados. Le llaman ahora a eso populismo. Yo le llamo charlatanería. Los que le quieran llamar populismo, que le llamen populismo. Yo le llamo charlatanería. Sea quien sea, del partido que sea. Es engañar al pueblo. Para empezar, una enorme cantidad de esos planteles escolares no soporta la carga de energía que necesitan esas máquinas para funcionar. Usted tendría que ponerle subestaciones, que no se ponen de un día para otro. Toma tiempo y toma dinero hacerlo. Ni siquiera hay las compañías para poder hacer eso en un tiempo récord. Ni siquiera. Pero no solo eso. La instalación de esos equipos, el mantenimiento, el costo. Ah, que yo quiero que se haga mañana. Seguro. Y quiero ser millonario yo mañana. Tempranito por la mañana. A las siete de la mañana. Estar bien millonario yo. Y con aire acondicionado por todos los orificios. Para que no me dé calor por ninguna parte del cuerpo. Seguro. Bien chévere. Seguro. Sí, porque no radicamos una legislación para que todo el mundo se le ponga la cosa fría. Sí. Y estamos chéverees. No se nos calienta nada. Mire, yo no estoy subestimando el problema de calor. Seguro que lo hay. Y seguro que está rompiendo récord. Ay, no lo puedo criticar. Sí, no lo puedo criticar. Porque aquí hay unos changos en Puerto Rico que dicen que uno es hijo del privilegio. Mire, del privilegio, ñoña. Yo vine a tener aire acondicionado en mi cuarto para dormir cuando me casé. Porque allá en el barrio donde yo vivía, en la casa donde yo vivía, nunca hubo aire acondicionado. Un abanico que me echaba aire caliente. En un cuarto que solamente abría una ventana y media. Sí, para que vean. Ah, porque como es abogado y es blanquito y es hincho. No, mire, mi hermano, me he tenido que raspar la yuca. Como cualquier otro. Y en el colmado del viejo mío, un colmadito allí con un calor infernal los veranos. Yo odiaba los veranos. Porque papi me metí en el colmado desde por la mañana hasta por la noche trabajando sin aire acondicionado. Afájense ahí. Que aquí todo el mundo tiene que trabajar duro para echar para adelante. Ahora no. Ahora aquel colmadito lo tienen otras personas y pusieron aire acondicionado. Y yo entro allí y yo digo, ay, Dios mío, si yo hubiese tenido aire cuando papi estaba aquí. Y cuando mi hermano y yo fajaba allí. Todo el verano, mi hermano, y mirando el reloj que avanzara para salir de aquel colmado que hace un calor infernal. Sí, no, no. Y yo no quiero que nuestros estudiantes pasen calor. Lo que me molesta es la demagogia y cómo se divide esto políticamente. Ah, si soy en contra del gobierno estadista, tienen que poner aire. Todos por la mañana hoy. Todos. Ahora, cuando estuvieron ellos, hay escuelas aquí que tienen 70, 80 y 90 años. Y la gente estudió allí y no se murieron. Pues mire, póngale un abanico. Hay un montón de medidas que se pueden tomar de inmediato. Pero vení con esta demagogia de aprobar un proyecto de ley porque mañana le vamos a poner los aires. ¿Cuántos de estos legisladores que piden aire nunca lo pidieron antes para los estudiantes? Porque tienen sus hijos en escuelas privadas que tienen aire. Y no todas las escuelas privadas tienen aire. De hecho, ayer recordaba yo cuando yo estaba en bachillerato, en la UPI. Allí en sociales los salones no tenían aire. En la biblioteca había aire. Pero en los salones, allí con José Arsenio Torres. Allí no había aire. Había que rasparse la yuca allí tranquilito, cogiendo sociales allí, políticas. Y yo no me morí. No. Y seguí para adelante. Y hacía calor. Ah, se rompió récord. Pues 97 grados. Y el año que más hubo fue 96. Un grado menos. ¿Que por un grado nos morimos? No. Y tampoco le digamos a nuestros estudiantes que en condiciones adversas no pueden bregar. Esa no es la manera en que se educan a los hijos. Sí, porque el día que nos metan 20 grados más el sol, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos echamos a llorar? No hay que buscar las alternativas. Eso es un sistema educativo. Hay que educar a los estudiantes. Aprovechar y enseñarles que hay un cambio climático, que este es el clima, que hay que prepararse para los huracanes, que hay que buscar condiciones en las escuelas, ¿verdad? Y hacer los ajustes correspondientes. Pero no hay que formar esta folloneta que se ha formado aquí, como si nosotros no tuvieramos cosas importantes que discutir en Puerto Rico. Parecemos un nene chiquito. Y usted ve la televisión y titular y el calor y... Pues ya dentro de dos semanas se le olvida el calor porque llegó el frío de Navidad y a comer morcilla a todo el mundo y a beber ron. Y se olvidó el calor. A beber ron. Y la Navidad que llegó aquí, vamos a darnos un palo. Sí, hombre, la folloneta diaria. Y uno tiene que estar aquí en este programa discutiendo tontería. Y no es tontería el problema, tontería es la manera en que se acercan a esto los politiqueros en los medios de comunicación. Radio, televisión, prensa. ¡Ay, el mundo se va a caer por tal de hablar una tontería y crear rating! Después se olvidó la folloneta. O se olvidaron de la gentrificación. No nos estaban sacando de todos los barrios los americanos los yanquis. Ya se les quitó esa folloneta. Ya yo no escucho hablando de la gentrificación esa. No nos estaban quitando las playas los yanquis. Ustedes no se acuerdan. Pues yo el verano fui por cuanta playa había y no vi ningún yanqui. Vivo en igua. Sí, bailando y toda la cosita y la música bien chévere. Y dándose el palo. ¿Sí? Mire, son follonetas mediáticas. Y por supuesto que hay que adecuar las escuelas. Hay que buscar las alternativas. Pero la Asamblea Legislativa aprobando un proyecto sin decir de dónde provienen los fondos. ¿Y quién lo va a hacer? Donde único hay calor en las escuelas de Puerto Rico. De verdad. Díganme todos los que trabajan donde sea. Sea gobierno o la empresa privada que tienen que estar bajo el sol. Los primeros. Los que están en... ¿Qué hacemos? A los que están trimeando por las avenidas y en las casas. Que cogen sol no ahora. Todos los días lo tienen que coger para llevar un peso a su casa. ¿Les ponemos unos sombreros con aire acondicionado? ¿Verdad que no? Pues ellos tienen que tomar unas medidas. Y los exponemos al sol y al cáncer de la piel todos los días. Y yo no escucho a ningún legislador preocupado por los primeros. Gente buena, trabajadora, que está debajo del sol. Todos los días para procurar un vellón para llevarlo a su casa y comprar comida. Y nadie se atreve a erradicar un condenado proyecto. Que diga que le vamos a poner aire acondicionado en un sombrero hasta los pies a los primeros. Eso no vale nada. Lo importante es la politiquería. ¿Verdad? Sí, hay que decir. Alguien lo tenía que decir. Y como yo estoy pago. Y si a usted no le gusta lo que yo digo. Vóteme en contra. En las próximas elecciones usted me busca con mucho detenimiento. ¿Dónde está el condenado de leito? Que le voy a votar en contra. Sí, y me barata. Olvídate. Olvídate. Y yo como sigo dándole besitos a Azulmita. No importa lo que digan de mí. Coge ahí en la cuenta de Facebook. Y cáigame encima. ¿Usted se cree que eso es bien preocupado? Hombre, no. Mire, ya voy a cumplir 61 años. Ya yo estoy pago para pichón mucho volado. Demasiado de mucho volado para lo que yo tengo que bregar. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Y después de la misma. Vengo con más porque quiero bregar con este asuntito de... Mire, allá Tatito le dijo a Alejandro García Padilla que era un mediocre. Y Alejandro García Padilla le dijo a Tatito que él es un pobre diablo. Voy a analizar estas expresiones, ¿verdad? Románticas de estos dos pájaros para que ustedes vean el nivel del debate político en Puerto Rico. Particularmente en el Partido Popular, donde son muy floridos, donde son muy románticos, donde son poetas. Cada uno de ellos con una enorme capacidad y creatividad. Voy para encima. Tan pronto regrese de la pausa. Llévate la chero. Figueroa de Luma Energy. Noriet, saludos. Buen día. Hola, saludos, Leo. A ti y a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por estar acá con nosotros. Luma está haciendo un anuncio que me parece muy, pero que muy importante. Tiene que ver con anticiparle a todos sus abonados cuándo se van a realizar mejoras programadas de forma que nos podamos planificar. Noriet, por favor, explícame de qué se trata. Sí, dentro de la página, en nuestra página web de lumapr.com, seguimos añadiendo más información a beneficio del cliente. En este caso, hemos hecho un portal que se llama Mejores Programadas, y allí el cliente puede observar, encontrar unas tablas, es información bien fácil de leer, donde tiene la fecha de esta mejora programada, el municipio afectado y sus sectores, y sobre todo, que es lo más que el cliente nos ha pedido, es el tiempo de duración de esta mejora. Ok. La hora que va a comenzar y el tiempo estimado para terminarla. Así que, además de un mapa interactivo, donde el cliente puede ver las mejoras que se están haciendo en este momento, las que van a hacerse en 24 horas y las que se van a hacer en 48. Noriet. Así que con esto, ajá, dígame. Estamos hablando de que ese servicio, esa información, ya está disponible, ahora mismo. Sí, en este momento el cliente puede acceder a lumapr.com y puede entrar en la pestaña de Mejoras Programadas, y ya esta información está disponible para beneficio de todos nuestros clientes. Y aquellos clientes que no tengan el acceso a internet, que sabemos que no necesariamente todo el mundo es asiduo a ella, pueden comunicarse al 1-844-888-5862, que es nuestro centro de contacto, al igual que visitar nuestros 25 centros de servicios de clientes, y allí nuestros asesores también pueden brindar la información al momento, porque también la tienen a la mano. Noriet, y con esta cosa de la tecnología, donde unas personas son más diestras y otras no, por lo menos los que sean diestros van a poder entrar desde, por ejemplo, un teléfono inteligente, ¿se puede accesar la información? Correcto, también lo pueden hacer desde cualquier device, o sea, electrónico, y también lo pueden hacer a través de su computadora. Y una vez estoy en la página, es de fácil acceso y entendimiento la información, no es nada complejo de ver mapas muy complicado, sino que la información, por ejemplo, yo vivo en Caimito, yo voy rápido al municipio de San Juan, y voy al área de Caimito, y ahí me va a decir, bueno, aquí el sábado de la semana entrante, pues de 8 de la mañana a 4 de la tarde, va a haber una interrupción del servicio. Así es la información. Correcto, completamente digerida, además del mapa, que es otra opción al cliente, ¿no? También tiene una tabla sencilla de leer con los datos relevantes, donde el cliente pueda abrir y cerrar el municipio para que entre a los sectores específicos. Así que es muy, muy fácil, precisamente para que el cliente pueda entender, ¿verdad?, la información que más le importa. En términos de los trabajos, pues ya ustedes tienen un estimado de cuánto tiempo toma. En caso de que ese trabajo, por alguna razón, ¿verdad?, se extienda, ¿qué mecanismo tiene la persona para saber, adiós, caramba, dijeron que era las 5 y son las 8 de la noche? ¿Qué podría hacer el cliente en ese caso? Bueno, en ese caso nosotros, como son trabajos programados y siempre estamos en comunicación, esta información se va a estar actualizando conforme al progreso de esos trabajos. Pero también invitamos a aquellos que tengan redes sociales que puedan seguirnos a nosotros en las redes, tanto en Instagram como en Facebook, para que también allí puedan tener información actualizada en caso de que un trabajo, por razones, obviamente, fuera de nuestro control, se extendiera más de lo que se estimó. Así que todas esas son maneras de actualizar la información rápidamente para que el cliente la tenga a la mano. Ahora, estas son las primeras fases de proyectos futuros, ¿verdad?, no a largo plazo, ¿verdad?, muy cercanos. Ok. A una segunda fase en la que nosotros vamos a estar implementando tecnología adicional que va a permitir que ese cliente reciba una notificación si su sector va a estar afectado vía telefónica, ya sea a través de un texto o a través de lo que se conoce como un push notification de la aplicación de Miluma App o un correo electrónico. Así que estamos en el progreso y en el proceso de nosotros seguir implementando tecnología donde el cliente ya pueda tener notificación previa, ¿verdad?, no solamente de trabajo de mejoras programadas, sino también de cualquier otro tipo de interrupción, ¿verdad?, que se pueda dar de repente y que afecte directamente al cliente porque el cliente nos está pidiendo más comunicación. Seguro, seguro. Y estamos implementando proyectos en esa dirección. De hecho, Juan Saca, cuando estuvo conmigo en la primera ocasión, hablamos de la posibilidad de esas notificaciones en mi celular. Por ejemplo, si en mi área va a haber un trabajo o una interrupción del servicio, que me llegue una alerta, como me llegan de los medios de comunicación, ¿verdad?, y que me digan, Luma Energy, en tu zona, está ocurriendo tal cosa y esperamos resolverlo en tanto tiempo. Por ahí es que va la cosa, ¿verdad, Luma Energy? Sí, y queremos llegar a alcanzar mucho más, por ejemplo, que el cliente cuando haga una querella, que pueda recibir la querella vía texto, que pueda recibir cuando se cerró, que pueda recibir el estatus de su, por ejemplo, su factura está disponible, con un enlace para pagar. O sea, estamos dirigiéndonos a tecnología que cada vez mantenga al cliente al alcance de su mano información, pero que también lo mantenga conectado a la empresa. Y por eso invito, aprovecho esta oportunidad, Leo, para aquellos clientes que nos estén escuchando. Todos estos proyectos dependen de que el cliente actualice su información, que el cliente, nosotros tengamos su teléfono al día, su correo electrónico al día, su dirección postal al día, y que se beneficie de todos estos proyectos que no van a estar en un futuro muy lejano, y que sí estamos trabajando para una implementación lo más rápido posible. Noriet, otra área que he visto un avance dramático, lo he visto donde yo vivo, por ejemplo, llevo nueve años en esa comunidad, yo nunca había visto un programa de desganche tan bueno, tan efectivo, había visto una cosa menor, pero que esas ramas de esos árboles tarden probablemente años en llegar a los cables, ese es el tipo de trabajo que estoy viendo sumamente efectivo. ¿Se está haciendo eso en toda la isla? Por lo menos yo en San Juan lo veo, ¿en el resto de la isla? Bueno, nosotros tenemos, una de las cosas que estamos haciendo es ser estratégicos, ¿verdad? Hay una, dentro de la data que se observa y todas las interrupciones, la gran mayoría o muchas de ellas, están estrictamente relacionadas a manejo de vegetación. Así que el programa de manejo de vegetación, que no cabe duda que vamos a estar alcanzando la isla entera, obviamente es un reto, pero sí, ciertamente estamos siendo estratégicos en aquellos lugares donde la interrupción es constante debido al manejo de vegetación. Así que vamos a ver cómo en diferentes lugares estamos atacándolo de manera estratégica para evitar esas interrupciones, pero ese plan incluye seguir ese mantenimiento para que pueda evitarse esa interrupción que históricamente ha sido por manejo de vegetación. Noriet, entonces estamos hablando de que ese abonado debe mantener su información al día, de forma que todos estos mecanismos de comunicación que ustedes están estableciendo sean efectivos y que el ciudadano tenga toda la información y que cada vez el servicio sea de la excelencia que todos necesitamos y exigimos, obviamente. Definitivamente, actualizarse información es bien importante, pueden hacerlo a través del 1-844-888-5862, telefónicamente pueden ir en persona a cualquiera de los 25 centros de servicio al cliente, allí con gusto usted actualiza su información, nuestros empleados le van a pedir que valide, que actualice y todos estos beneficios van a ser parte de los futuros proyectos que vamos a implementar con el propósito de servir al cliente con la mejor excelencia. Noriet Figueroa, agradecido enormemente de la comunicación y de paso te señalo, yo llevo una lucha constante procurando exactamente eso, la información, todas las mañanas doy cuántos abonados no tienen energía, hago dos lecturas bien temprano en la mañana para mantener al pueblo informado y que yo sé que hay sectores que intentan confundir y la información es vital, es parte del esfuerzo que tú me estás planteando ahora. Este programa siempre va a estar disponible para que Luma pueda explicar, señalar y que esté orientado, que cada ciudadano tenga la información valiosa que necesita para poder tener la energía que tanto necesitamos los puertorriqueños. Noriet Figueroa, agradecido enormemente, excelente día. Siempre a tu voz de Leo, muchas gracias igualmente. A ustedes, gracias. Bueno, ya escucharon a Noriet Figueroa de Luma. Esto es un esfuerzo grande. Luma tiene, tiene que ser exitosa. Y yo no gano un centavo con Luma, ni un chavito. Y cuando tengo que hacer una gestión la hago igual que ustedes. No es distinto porque es leito día ni nada de eso. Es importantísimo que nosotros levantemos nuestro sistema de energía eléctrica por el bien del desarrollo económico de Puerto Rico. Es vital tener un sistema confiable, lo más barato posible. Se están haciendo grandes esfuerzos. Está el negociado de energía. Ahora está genera con relación a las plantas que producen energía. Ahí tenemos unas deficiencias que toma tiempo también resolver. Estamos hablando de plantas que tienen décadas, que no se les dio mantenimiento. Nada de eso se resuelve de la noche a la mañana, como las follonetas estas del calor. Sí, porque aquí hay una gente que cree que, ah, identificamos un problema ahora, pues lo resolvemos en 32 horas. Y el que no lo resuelve es que es un incompetente, un qué sé yo ni qué. Y yo no soy responsable, son los demás. Sí, porque siempre son los otros los responsables. Pues los que han estado administrando a Puerto Rico los escogieron los puertorriqueños. No fueron los marcianos, ¿sabes? Aquí no vinieron marcianos a votar por los políticos de Puerto Rico. Votaron PNP y populares. Y ahora los chiquitos dicen que voten por ellos, pero son igual que ellos. Los hay buenos y los hay incompetentes. Y hablando de eso, vamos a hablar de uno que Tatito dijo que es incompetente, Alejandro García Padilla. Ya no lo dicen los PNP. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes Popular de La Mata, Pan, Tierra y Libertad. Sí. Dijo que Alejandro García Padilla es un incompetente. Eso lo dijo Tatito. No yo, no yo. Alejandro, no te molestes conmigo, papito. Besito en el cuti. Tú sabes que te quiero. Pero te lo dijo ese pájaro que es compañero tuyo de trabajo, de partido. Pues Alejandro, ni corto ni perezoso, le dijo que Tatito es un pobre diablo. Ahí está el debate público en Puerto Rico. Y después dicen que son otros legisladores los que se insultan. Miren estos pajaretes. Uno preside la Cámara y el otro fue gobernador de Puerto Rico. Pues quiere decir que ahora las delegaciones de todos los partidos en la Cámara se pueden parar allí y decirle a Tatito que es un pobre diablo. Imagínese usted, citando a quien fue presidente y gobernador del Partido Popular, Alejandro García Padilla. Todo por el poder. Oigan bien, esto se trata de un asunto de ubicación. No es que Tatito odie históricamente a Alejandro. Si el propio Alejandro dice, pero si él me pedía a mí que fuera la reelección. En aquel momento me pedía, si hubiese creído que yo era un incompetente no me pedía la reelección. Eso dice Alejandro, ¿verdad? Tengo que creer lo que él dice porque, ¿verdad? Falto de esa premisa. ¿Por qué Tatito hace eso? ¿Y por qué Alejandro lo hace? Porque están en un ejercicio de poder de quien controla el Partido Popular. Eso es todo. Como pasaría también en el PNP. No se creen que los asuntos son personales. Son de ubicación. Son de ubicación. Y usted dirá, ¿pero qué rayo de ubicación si Alejandro no está corriendo para nada? Sí, pero Alejandro es el que controla el oído. Jesús Manuel es presidente del Partido Popular. Ustedes no lo van a ver de frente. Él está atrás. Sí, como en el teatro. Hay unos pájaros que están atrás y suben y bajan la cortina. Y hay unos actores al frente, pero tienen un libreto. No pueden decir lo que les dé la gana. En la obra hay que decir, mira papito, aprende textos de memoria, pájaro. Y cuando te pares allí lo dice. Así funciona esto. Y Tatito identifica que fue Alejandro el que le dijo a Jesús Manuel, métele una sanción a Tatito, suspéndelo del partido y bótalo. De hecho, Alejandro fue tan lejos que dijo que Jesús Manuel había estado bien porque él debió haber hecho eso con Carmen Yulín y no se atrevió. Él fue cobardo y no se atrevió. Después metió a este muchacho en ese bollete. Que después tuvo que dar para atrás porque Jesús Manuel, mire dónde está el asunto hoy. Sigue el proyecto vivo en el Senado. Sin embargo, las sanciones las quitaron. ¿Quién ganó hasta ahora? Tatito. Sí, porque Jesús Manuel puso las sanciones por el proyecto. Se sientan y hay que dialogar. Y el consenso es, el proyecto sigue adelante, pero quitamos las sanciones. ¿Quién perdió y quién ganó? Hasta ahora. ¿Verdad? Porque estas cosas en política son continuas. Esto no es una foto, esto es una película. Entonces, como Tatito identifica que es aquel, Alejandro, el que está detrás de las sanciones, pues le cae a tiro. Y Alejandro lo que hace es hablando ñoña por ahí en radio y televisión, igual que la ñoña que yo hablo aquí. No es muy distinto. Hablamos gusanga y resolvemos las cosas en 30 segundos. Que mire, yo sentadito aquí. Ay, con aire acondicionado, yo no tengo calor aquí en este estudio. Y hablo y resuelvo todo aquí tranquilamente. Claro, porque yo no tengo la responsabilidad de resolverlo. Porque hablando es un mamey. Usted sabe cómo está el hablador en Puerto Rico que no dispara un chícharo y resuelven todo el radio y televisión y prensa escrita. Siempre lo resuelven todo y saben todo y saben de cuántas cosas hay. Igual que yo. Si ellos saben, yo también. O yo soy más bruto que ellos. O ellos son más bruto que yo. ¿Ah? Pues mire, ahí está esta pelea. Es solo por poder. No tiene que ver con asuntos personales. Mañana, Tatito decide apoyar a Jesús Manuel para la gobernación de manera contundente y específica. Y se acaba esa pelea. Se acaba. Miren, política es así. Si está conmigo. Ah, es tremendo. Aunque sea un incompetente o un hijo del diablo, como dice, pobre diablo, como dijo Alejandro. Pero si está conmigo, no es tan pobre ese diablo porque está conmigo. Seguro. Ahora, si no está conmigo, le caigo a machetazo. Así ocurre en el PNP también, ¿sabes? Miren dónde está Jennifer. A botellazo con el gobernador. Seguro si lo quieres tumbar de ahí. Para ella poder subir, tiene que tumbarlo a él. Así es la política. Sí. Y en algún momento se daban besitos en el cut. Ay, Jennifer, que tú de natural. Ay, pederito. Ay, qué bueno. Vamos a darnos besitos en el cut y todo. Para ganar. Pero una vez ganaron, a botellazo otra vez. Así es la política. Y así siempre va a ser. Es el ejercicio del poder. Miren el presidente del proyecto Dignidad. Ahí lo van a retar también. ¿Sí? Y lo van a retar en nombre de Dios. Porque eso es un partido religioso. Lo van a retar en nombre de Dios. Miren, no se me puede olvidar que Faustino. Buen amigo. Faustino, papito. Besitos en el cut y su esposa Carmen. Besitos a Carmen también. Cumplen 44 años de casado. Mis queridos amigos Faustino y Carmen. Felicitaciones. Y de igual manera, a una radio escucha que siempre está ahí en las redes sociales. A Zoraida Rodríguez. Que cumplañito. Zoraidita, besitos en el gusto y mamá. Tremendo. Que cumplan un montón de años más. Me envían información de que bajo Pedro Rosselló. Yo no recuerdo esto. Yo no lo recuerdo. Lo tengo que validar. Pero una persona que me merece toda credibilidad. Me dice que bajo la administración de Pedro Rosselló en los 90. Se construyeron escuelas para. Y se le dejó todo el sistema para que tuvieran aire acondicionado los salones. Y que cuando llegó Sila Calderón. Decidieron que no se iba a poner los aires. Porque salía caro. Esta información me la dan. Pero la tengo que validar. Oigan bien. La tengo que validar. Quiero ser bien claro en esto. Porque si yo valido esta cosa. Mañana yo me quemo en el cañaveral yo mismo. ¿Sabes? Si aquí hubo escuelas que Pedro Rosselló hizo. Que dejó el sistema para ponerle aire. Y Sila Calderón llegó. Y no le puso aire porque salían caros. ¿Dónde rayos estaba la legislatura popular? Que no hizo nada. ¿Sí? Porque cuando Sila ganó. Ganó con cámara y senado. No me vengan con gusangas. ¿Cómo es que no había un chavo? No había calor. Hacía frío en ese ecuatrinio. Sí, había nieve. Los estudiantes esquiaban en las escuelas. Porque había nieve. ¿Sí? Y se eliminó el aire. Mire, yo voy a validar esta gusanga. Y voy a ver qué escuelas se construyeron. Y no se le pusieron los aires. Porque Sila decidió que eso salía caro. Voy a validarlo. Pero hoy no voy a adelantar mucho más. Porque mañana es que me voy a comer el micrófono este si valido esa cosa. ¿Verdad? Porque después de todos estos politiqueros. Radio, prensa y televisión. Pues en aquel momento no dijeron nada. Porque era el Partido Popular. Mira, cuando está el Partido Popular no hace suficiente calor. Es frío. Bien chévere. Es cuando gana el PNP. Ahí es que hace calor y no lo soportamos. Y no podemos dar clase. Y no podemos trabajar. Y nos mareamos. Y nos caemos de bruces. Porque cuando está el PNP. Ahí es que está calurosa la cosa. Pero mientras está el Partido Popular. Bueno, yo uso abrigo en medio del verano para ir a la playa. Porque es un frío terrible cuando está el Partido Popular en el poder. Mire, mi hermano. A coger a otro de tontejo. Bueno, ya veremos todas las peleas de estas del Partido Popular. Yo les he dicho que más allá de las controversias del Partido Popular entre unos y otros. El problema es la gobernanza. Si es la palabra esa cara se usa de gobernanza. Pues déjame usarla yo también. Es cuando los conflictos al interior de una colectividad política inciden, detienen, maculan, estoy fin hoy, el proceso gubernamental. Hay un proyecto para aumento de sueldo a los jueces. Está el dinero. La Junta de Supervisión Fiscal lo aprobó. No hay controversia sobre el asunto. Lo aprobó el Senado y la Cámara, la delegación del Partido Popular le hizo enmiendas porque no están de acuerdo con el proyecto. Y para no parecer que le votan en contra, le hacen enmiendas para que tenga que venir un comité de conferencia. La información que tengo es que eso tiene que ver con las peleas de Tatito y el presidente del Senado, José Luis Dalmau. ¿Ven cómo los conflictos internos de las colectividades inciden, afectan el proceso gubernamental? Para hablarles del PNP también, ¿verdad? Jennifer González se para allá. No a decir, mira, el gobernador logró esto, 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 esta es nuestra administración. No, no. A arrojar sombra. El otro día yo se los dije. Que el crimen y que anda volado. Y el crimen está más bajo que muchísimos años anteriores. Están los datos ahí. Están los datos ahí. Pero Jennifer González le mete 40 embustes. Pues ya usted ve, el conflicto interno al interior de la colectividad tiene un efecto sobre el ejercicio gubernamental. Es lo mismo. Es lo mismo. Es la lucha por el poder. Quitate tú para ponerme yo. ¿O no hay una cancioncita que dice esa busanguita? Sí, quitate tú para ponerme yo. ¿Quién canta eso? Yo ni sé. Búscate eso ahí a ver quién lo canta. Pero quítate tú para ponerme yo. Así es la cosita esta. De la Fania, ¿eh? De la Fania, quítate tú. Tú lo tienes ahí. Mira a ver si aparece eso ahí.